Para evitar siga creciendo el índice de robos, casa, habitación y vehículos, la Asociación de Vecinos de la Colonia República Poniente iniciaron con la instalación de botones pánico. Que básicamente consiste en que por manzana pongamos alrededor de cuatro botones que son una chicharra para que cuando los vecinos encargados de operarlos vean una situación de inseguridad o una situación de riesgo para la manzana o para la colonia, lo activen, entonces se activa una chicharra que de alguna manera pues hace que los vecinos pongamos atención y así sucesivamente se van a ir activando, son cuatro por manzana. No pretendemos enfrentar una situación de riesgo, es decir, pues si es una situación de robo, pues no vamos a salir a detener al ladrón, pero sí de alguna manera lo podemos ahuyentar en lo que se hace la llamada de emergencia y llegan los cuerpos de seguridad. ¿Con cuántos botones cuentan? Estamos hablando de 40 manzanas en la colonia, se pretende instalar cuatro por manzana, tienen un costo de 1.200, básicamente es una chicharra que se pone afuera con una bocina afuera de las casas que se activa desde el interior y bueno, ahorita tenemos alrededor de 28 vecinos interesados en ya adquirir el botón de pánico, probablemente hayamos puesto así. El costo de cada botón o chicharra es de 1.200 pesos y esto surge debido al alto índice de robos que ha sufrido este sector. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado.